aquí está marcando este testigo del checker, motorcito, pero no estaba marcando absolutamente nada lo que pasa es que, lo que pasa es que le quité la BBT a este Malibú este carrito ahí es un Malibú LS 2010, fallan las BBT, las BBT de esos carros se las puse a este y inmediatamente marcó el motorcito del checker, vamos ahorita a diagnosticarlo y vamos a ver que es lo que sale ahí en el diagnóstico del escáner, a ver que código se arroja bueno aquí estoy ya escaneando, el Chevrolet HHR 2006 con motor 2.4, es BBT este motor es el mismo motor que trae el Malibú LS que es 2006 o 2007 creo con ese mismo motor 2.4, entonces aquí le puse las válvulas BBT del Malibú el HHR trae las válvulas del Malibú y está marcando falla en los dos actuadores o en las dos válvulas BBT que es el actuador del sensor del árbol de levas, el de escape y el de admisión los dos están fallando, los dos, entonces este carro no traía esos códigos, no traía ningún código y inmediatamente marcó esos códigos, porque significa que si están dañados los sensores del árbol de levas y BBT entonces aquí tenía esos dos carros yo, bueno ese carro es mío y ese que me trajeron es de mi primo dije bueno voy a quitar los míos, se los voy a poner a su carro y los suyos se los voy a poner a mi carro a ver que onda y obviamente están fallando borré códigos y todo el rollo, pero aún así siguen apareciendo esos mismos códigos así que pues no hay más que buscarle más que mandar comprarlos ya los mandé comprar, ya vienen en camino el carro del primo se fue jalando bien sin fallas y sin códigos porque les puse las BBT de este carrito Chevrolet HHR LT 2007, mira aquí lo dice entonces borró códigos, estoy empezando a borrar códigos y otra vez, o escaneando, no es cierto, estoy escaneando otra vez y otra vez me aparecen los códigos de la ECM ¿cuáles van a ser? los mismos de ahorita los de la BBT o el actuador del sensor del árbol de levas de admisión actuador del sensor del árbol de levas de escape los dos hay que reemplazar los dos 900 pesos, 900 pesos los dos es lo que cuestan los dos en mercado libre, 900 pesos aquí está borro los códigos y pues aparentemente se borran pero ya el carro yo los he estado manejando en estos días lo maneje, lo moví, lo saqué, esto, el otro volvió a marcar el motorcito, el check engine y si meto el escáner otra vez va a volver a aparecer los mismos las válvulas BBT entonces ahora más que lleguemos hacemos los cambios vamos a ver vamos a ver vamos a ver